Sintini, el palo de Jerko Puchento al de Viña a minutos de confirmar su bajada. Jerko Puchento, personaje interpretado por el actor Daniel Alcaíno, se convirtió este lunes en la segunda baja del Festival de Viña del Mar 2023. Pero a pocos minutos de que se diera a conocer la noticia, el comediante, a través de su cuenta de Instagram, anunció un nuevo show en el casino en Joy de Viña del Mar para este jueves 16 de febrero. Eso sí, y fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad de lanzar un palo al certamen, luego de que se anunciara su salida. En la publicación, Jerko Puchento consignó que el espectáculo será sin censura, sin filtro y Sintini, además de asegurar que uno de los artistas por confirmar sería el propio Maná. Esto en alusión a que el comediante no se presentará en el Festival de Viña del Mar debido a que no se logró acuerdo. Luego de que Maná artista que se presentaría el lunes 20 de febrero decidiera dar un paso al costado, sumando el certamen a la Argentina Tini. Viña tiene festival, pero Jerko no. El jueves 16 lo diremos todo. ¡Qué pena enorme! Pero a reírse y a salir jugando. Jueves 16 de febrero, Casino en Joy Viña 21 en punto. Lo más cerca que estaré de la quinta. Bum Bum, escribió junto al video. A través de un comunicado, la organización del Festival de Viña del Mar 2023 explicó que la decisión de la salida de Jerko Puchento fue de mutuo acuerdo entre ambas partes. Esto, ya que la parrilla se modificó a raíz de la cancelación de Maná por razones de salud. Lo que provocó que cambiara en su totalidad el grupo etario del público que asistirá la noche del 20 de febrero al anfiteatro de la Quinta Vergara. Agradecemos a Daniel Alcaino y su equipo la disposición para presentarse en Viña 2023 y esperamos retomar conversaciones para las próximas ediciones, agregaron en el documento.